¿Estarías dispuesto a estar en una relación amorosa seria en la que cada quien viva en su casa? El término Living Apart Together describe este tipo de parejas que han decidido romper las reglas tradicionales para llevar su relación como ellos quieren y no de la forma acostumbrada o impuesta. La psicoterapeuta Mireia Galán señala que algunos de los motivos que llevan a muchos a formar una relación de noviazgo eterno puede ser la insolvencia económica para vivir juntos, el miedo al compromiso, el enganche emocional a la familia de origen o que están tan acostumbrados a vivir solos que no desean sacrificar su independencia. Pero señala que algunas de las desventajas son los celos, las dudas o la falta de compromiso y recomienda aplicar algunas reglas para una sana convivencia. Uno, que las ganas de vivir así separados sean recíprocas. Dos, vivir en casas separadas no significa renunciar a la fidelidad y a tener un acompañante de vida. Tres, hay que trabajar mucho en desarrollar la confianza y la honestidad porque los sentimientos de posesión acostumbran a aparecer en este tipo de vínculos. Cuatro, establezcan metas y objetivos a conseguir. Por ejemplo, definir hacia dónde va la relación o si lo que están viviendo es algo temporal. Y cinco, la distribución del tiempo y el porcentaje que se le dedica a la pareja debe de ser algo que se respete por ambas partes.